Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y efectivamente es así y ya estamos en contacto con Virginia. Le damos el buen día y le decimos, qué placer, Virginia, volver a tenerte en el aire. Buen día, Rosita. Celebración. Qué lindo, qué lindo. La verdad que sí. Viste que se nota cuando alguien habla sonriendo y en los call centers se les enseña. No lo practicas mucho, pero se les enseña que debieran sonreír. Nosotras sonreímos porque nos sale del corazón. Así que es lindo hablar así. Sí, claro que sí. Con el corazón abierto. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Siempre con algún tema de alguien, de nuestros escuchantes. En esta semana estuve en una radio de Chile hablando y recordé que, bueno, ya lo había escuchado allá, que allí le llaman auditores. O sea, aquí como se le diría audiencia a los auditores y acá un auditor es alguien temible que viene a ver si te cierra el negocio, por ejemplo, o algo parecido. A mí me sigue gustando escuchantes, así que creo que estamos más acertadas. Los que escuchan oír es un acto biológico. Y además el escuchante, como vos decís, adquiere esta modalidad de poder llamarse así. Exactamente, sí. Es un acto voluntario escuchar. Y tiene que ver con la pregunta de Natalia que nos ha mandado. Sí. En realidad, les cuento a todos. Natalia es alumna de un curso que estoy dando. Y hay preguntas que me mandan, que se mandan por mail y yo luego las trato en clase en vivo, online pero en vivo. Pero hay algunas que dan como para hablar largo y tendido. Y digo, esta pregunta nos pasa a casi todos, diría, que da como para eso. Así que llaman varias veces y seguiremos con esta modalidad intercalando con las preguntas que manden nuestros escuchantes habituales. Así que tomamos prestada esta pregunta al curso y ellos ya saben que algunas preguntas las voy a contestar por radio. Y bueno, te pediría, Rosita, si la podés leer para que vean quiénes dejan encendido, porque a lo mejor los que no la pagan, pero me parece que se van a quedar todos. El miedo a no ser queridos. El miedo a no ser queridos. Natalia pregunta lo siguiente, ¿cómo se supera concretamente el miedo a no sentirse querida sin usar los caminos del ego para defenderme de ese miedo? ¿Cómo logro poner límites, decir lo siento, sin sentir miedo? ¿Sólo la práctica alcanza? ¿Cómo sostener una práctica cuando uno tiene tanto miedo? Bien, qué pregunta, ¿no? Pareciera ser que la gente muy narcisista no tiene miedo a no ser querido, porque siempre va a encontrar a alguien más que lo quiera. Pero en verdad, justamente en esa compulsión a ser siempre perfectos, brillantes y la desesperación ante cuando un pelo se cae o una arruga aparece, es porque hay una confusión entre ser querido y ser admirado. Entonces, pobrecitos andan anémicos de amor por la vida y lo que van buscando es ser admirados porque no conocieron el sabor del ser querido. Aunque los hayan querido los padres, eventualmente no lo pudieron absorber. Así que es todo un tema, pero posiblemente no sea el caso ni de la mayoría de las personas que nos escuchan, ni de Natalia, sino que la mayoría de nosotros hemos hablado, ¿sabes? Que lo googleé por las dudas, por si habíamos hecho una columna, pero esto que es tan vital, fíjate vos, siempre, cada tanto aparece un tema de decir, nunca hemos hablado de esto con esta pregunta, el miedo a no ser querido, y en verdad hay cosas que sí van aquí y no hemos hablado y otras que no. El miedo a no ser querido es, primero, cómo se soluciona, cómo se deja de tener ese terror que hace que no podamos decir nuestra opinión si es diferente de la de los demás, poner un límite. En relación a esto que pregunta Natalia, ¿no? Decir lo que siento sin sentir miedo. Mencionaría un experimento de los tantos que me ha gustado ver ahora que se puede mirar video de todos los experimentos que hay, experimentos sociales que antes aparecían en algún programa de televisión, por ejemplo, pero no son del gusto popular. Entonces, no nos dan conocimiento porque presuponen que no nos interesa y no es así. En realidad, estos experimentos son experimentos sociales que muestran cómo propendemos a comportarnos los humanos en nuestra cultura y uno de ellos, recuerdo, es, imagínate que se presenta una figura en el pizarrón, en un pizarrón de estos modernos, donde hay un óvalo, claramente es un óvalo, a partir de ese óvalo se van a explicar leyes de la física, un montón de cosas matemáticas. Participan del experimento 50 personas. A solamente 3 no se les ha avisado que en verdad va a haber un óvalo y el profesor va a insistir en que es un círculo. Entonces, los 47 que saben que es un óvalo lo que hay ahí no van a decir nada, van a hablar en términos de que ahí hay un círculo. Y hay 3, o si quieren 10, da igual, que no se les ha informado eso. Esos 10 no saben que van a hablar del óvalo en términos de círculo y que hay una trampa. Ven que no es un círculo. Entonces, el profesor habla muy seriamente y se veen las caras de cada participante, ¿no? Y se ven cómo asienten los que están en el experimento sabiendo y cómo miran a los demás los que ven, que obviamente no es un círculo, que es un óvalo. Y se ve el impulso de levantar la mano, pero cuanto más avanza la situación y más los alumnos participan, diciendo, pero si pusiéramos otro círculo concéntrico, etcétera, insistiendo en que es un círculo, ya hay un momento en que los 10 que no saben, listo, se adaptan a la norma y no levantan la mano. Es un promedio de gente común tomada al azar, diciendo, bueno, les vamos a pagar por este... Es un experimento y nadie va a saber sobre qué es el experimento. Al final se los vamos a contar. Ellos no saben que los otros saben. Y la propensión a dar su opinión desciende hasta quedar en la nada. O sea, ¿de qué se convence la persona? Debo estar viendo mal. ¿Algo me pasa? Evidentemente eso es un círculo. Todo el mundo está viendo que es un círculo. Entonces, en algo yo fallo que no lo veo como un círculo. Es decir que el miedo a disentir, el miedo a no encajar, el miedo a ser visto como ridículo, como loco, el miedo a estar loco, el miedo a no tener criterio de realidad. De hecho, cuando decimos no tener razón, lo decimos en términos de estar equivocados, pero perder la razón es volverse loco. Entonces, la razón que anda por ahí, el miedo a ser rechazado es tal que decimos, ok, la tierra es plana y hay debajo una tortuga y cuatro elefantes que la sostienen. Listo. Yo creo en esto porque todo el mundo lo dice. Entonces, poder decir, disentir, poder ser diferente, poder elegir diferente es algo que se conquista con mucho coraje porque el sistema biológico nuestro tira para que seamos del promedio. Y eso es mediocridad. Mediocridad significa que estamos en el promedio. Y el sistema procura que el promedio no sea un promedio de gente despierta, anoticiada, que piense por sí misma, que diga que no. No, el sistema quiere que digamos que sí a lo que el sistema vende, que puede ser desde presidentes, ideas de que no hay ningún problema en demoler una montaña porque de todos modos hace falta el litio para no sé qué cosa. O sea, que compremos lo que el sistema le interesa, que tomemos esa cosa y comamos esa aunque muramos 20 años antes. No importa y nuestros hijos se vuelvan diabéticos a los 15. Entonces, como ves, Natalia, cuando escuches esto, como ve a quién le pasa, el miedo a ser diferente, el miedo a, en este caso, es a ser rechazado por pensar diferente. En verdad, el miedo a no ser querido es el miedo al rechazo y es biológico. Cuando digo biológico es porque, como hemos sí hablado otras veces, una manada en general tiene más posibilidades de sobrevivir que un sujeto solo. O sea que si yo he pasado esto en diapositivas y he mostrado una manada y he mostrado lo que es un corderito solo que se ha perdido y que va anocheciendo y que sienten. Y todos sentimos pena y que no va a pasar la noche, no va a sobrevivir. Entonces, en algún lugar nuestro instintivo todavía tenemos lo que al bebé sí le pasaría. Si no es querido y lo tiran por ahí o lo olvidan o lo descuidan, posiblemente no viva. Entonces, lo que nos hace falta es afirmar el valor a no encajar en la media. El valor a decir, discúlpenme todos, pero eso es un óvalo. Pero, señor, ¿cómo usted puede decir que eso es un óvalo, señorita? Estamos en una clase, yo soy profesora de matemática. Es simple, profesor, discúlpeme, pero yo solo me voy a sentar, si usted me permite, aquí con el lazo de mi cabello o con mi cinturón del pantalón, ver si el alto de lo que usted dice que es un círculo es igual al ancho. Si lo es, me retiro de la clase por burro, perdón, por ignorante. Pero permítame mirar esto porque no, eso es un óvalo. Sería un modo, sería un modo. O sea, probar si realmente, ¿de qué se trata esto? O sea, yo prefiero desafiar, yo hoy, a los 58 años y habiendo vivido todo lo que viví por no dejar de ser querida, o sea, no psicóloga, yo persona, hoy me levanto, si tengo cinturón me lo saco y si no le pido a alguien, y le pido, y pediré disculpas y me retiraré de la clase, pero miraré si es más alto que ancho. Si es igual, listo, es un círculo, perdonen, disculpen, tengo que ir al oculista o al psiquiatra. Pero quedarme así simplemente yo hoy no lo haría. Sin embargo, en otra época me han pasado cosas más graves que esa por no disentir. Así que, de ahí vamos a poner límites y el poder confiar en esa parte de sí. ¿Cómo logro, con la práctica alcanza, cómo dejar de sentir tanto miedo? No sé si querés agregar algo aquí, Rosita. Estaba pensando en la palabra, ¿no? En el sentir miedo. Entonces, de acuerdo a este miedo, digamos, en particular, a este miedo de no ser queridos, ¿puede ser que esté ligado a malas experiencias, por un lado? Sí, sí, en principio es básico, o sea, que lo portamos como humanos pequeñitos que somos vulnerables, ¿sí? Y luego, las malas experiencias van a ser de manera tal que o nos van a afianzar en el miedo a no ser queridos, o nos van a afianzar, que es lo que a mí me pasó, pero me pasó porque yo supongo que lo elegí. Es decir, a ver, la conclusión que saqué, no es ninguna brillantez, estoy segura de que muchos de nuestros escuchantes lo dirían mucho mejor que yo. Pero, haga lo que haga, me adapte, no me adapte, diga lo que piensa, digo, diga lo que pienso, no lo diga. Hay gente, primero, que nunca me va a querer, inclusive buena gente, que yo sé que podríamos ser grandes amigos, pero no les caigo bien, y es así, no importa que yo sea buena, no importa, no les caigo bien. Además, ya a esta altura estoy anoticiada, y además las redes me informan. Hoy en día, pronto nos damos cuenta, de muchas maneras. Hay otras que les caigo bien, pero solo un ratito, una sobredosis de Gawel les cae fulminante. Y hay personas que me quisieron alguna vez, y algún día dejaron de quererme, no solamente en el área del amor de pareja, sino en el área de la amistad, que suele ser muy doloroso, muy doloroso, inclusive cuando alguien deja la vida de uno, y uno nunca se entera por qué fue. No se puede aclarar un malentendido, pedir disculpas. Y un día mi terapeuta me dijo, un día en que esto me había pasado, o sea que me pasa como a cualquier persona, porque soy cualquier persona. Una amiga, no de muchos años, pero sí que había mucha cercanía, que hacíamos cosas juntas, cosas artísticas juntas, hace ya años de esto. Simplemente dejó, me retiró la palabra y simplemente me borró de sus contactos, y me bloqueó y se acabó la historia y nunca supe por qué, ni idea. Y ese sufrimiento de por qué, por qué, por qué, pero por qué, por qué, por qué, hay un momento en que se tiene que acabar. Y si duele, no porque duela, me va a garantizar nada, que la próxima vez si yo me sobreadapto, que no tengo ni siquiera mentalmente la capacidad de decir, debe haber sido por tal cosa. O sea, en ese caso puntualmente no. O sea, tengamos algo que pueda uno ni imaginar el por qué. En otros casos, sí hubo un malentendido y nunca se pudo aclarar. O sea que, nunca se pudo aclarar. No importa cuánto yo explicara, nunca se pudo aclarar. Igual que lo que le pasa a la mayoría de las personas. Y mi terapeuta me dijo, mira, Virginia, la mayoría de los vínculos que tenemos en nuestra vida, o sea, nos vinculamos a lo largo de nuestra vida con miles de personas. Al momento en que uno se va, si llega al longevo, son muy pocos los vínculos que quedan. O sea, la mayoría de los vínculos se acaban por una razón o por otra. La persona deja de interesarnos a nosotros o de interesarse ellos en nosotros o de malinterpretar algo o lo que fuere. Pero son pocos los vínculos que llegan a longevos cuando somos longevos. Yo todavía no puedo definir como tal, pero cuando van pasando los años, son los menos los vínculos que se siguen quedando. Entonces, ya saber que no vamos a ser queridos nos da la posibilidad, para mí, de cierta ventaja. Y si tú, o sea, es como decir, vamos a hacer una, voy a correr una carrera. Hay un premio para el primero, el segundo y el tercero. Somos 30. Tengo que dar por descontado que lo más probable es que pierda. Así que lo voy a hacer para mantenerme en estado, lo voy a hacer para ver cuánto estoy pudiendo correr y lo voy a pasar bien corriendo. Y si salí número 30, pues estoy entre los 30 primeros. O sea que, bueno, estoy entre los 30 que no son público y corrió. Ya eso es un montón. De manera tal que poder salir a la vida, sabiendo que lo más fácil es perder, lo más fácil es encontrar personas a las que les seamos indiferentes, inclusive personas que no pueden querernos porque no les alcanza el tiempo. A mí me ha pasado muchas veces de encontrar personas interesantes, intercambiarnos teléfono y luego decir, yo no tengo tiempo de charlar siquiera por Skype con esta persona. O sea, cada amigo que tengo me demanda y les demando un tiempo semanal, mensual, como sea. Entonces, el cariño no puede ni siquiera desarrollarse porque no hay tiempo, no hay agenda, no hay espacio para esa persona. Y está todo bien y para alguien hay una vez al año. Entonces, el camino iría por fortalecerse con cada vez que se haya perdido el cariño de alguien. Fortalecerse por saber que con esa persona no fue porque es por ley de estadísticas va a ser así. Y que, sobre todo, saber que el otro no me quiera, no quiere significar nada respecto de mi propio valor. Porque, en realidad, el miedo a la pérdida de cariño es, en gran medida, a medida que crecemos, en tanto que crecemos, el miedo a que la realidad nos desmuestre lo que ya sospechamos, sobre todo si tenemos la autovaloración muy baja. Claro, no nos quieren porque no valemos nada. Yo tampoco me querría. Si soy una tarada, no tengo conversación, no tengo dedo al frente, soy inoportuna, yo tampoco me querría. O sea que el miedo es a que la pérdida de cariño del otro me demuestre que no valgo nada. Y eso es el error que necesitamos revertir. Que el otro no me quiera no significa nada al respecto de mi propia valía. Que el otro no me quiera significa que el otro no me quiere. Es lo único que significa, en principio, en términos objetivos. Si nadie en este mundo me quiere, estaría bueno hacer una revisión psicológica para ver si uno es insoportable para todo el mundo. La mayoría de las veces no es así. Nos gustaría que cierta persona nos tuviera más cerca en su vida. Pero no sucede así. Entonces, te voy a ir ahora a pedir ayuda. Lo natural es que a muchísima gente no le caigamos bien, pero además otra a la que le caemos bien, nosotros interpretamos que no nos quiere porque no nos puede dar tiempo, responder a tiempo. nos clave el visto, como decimos hoy. O sea, que ve para los del futuro que no exista WhatsApp. Le dejamos un mensaje, lo vio y no nos contestó. ¿Cuántas veces nos pasa que no hemos tenido tiempo y luego se tapó con otros mensajes? O estamos en un muy mal momento nuestro, no tenemos tiempo de responder un mensaje o ganas, no por la persona en sí, sino por cómo estamos nosotros. Entonces, mucho de lo que nosotros interpretamos como que no hemos sido queridos es porque el otro no tuvo posibilidad de querernos. No le cabemos en su situación de vida, para no decir tan fríamente agenda. Así que, esto es una parte de esto del miedo a ser querido. Rosita. Una pregunta. Y que a lo mejor acá pueda erradicar alguna respuesta o pueda encontrarse alguna respuesta de este miedo a no ser querido. el querer también como la vida cumple un ciclo? Ahí no te escuché. ¿El querer? El querer también cumple un ciclo? Ah, interesante eso. Te desquerí. Ahí está. Te dejo la tarea. Ahí me dejas tarea para el hogar. Muy interesante. Muy interesante. Y ahora sí, volvemos con Virginia Gawel. Virginia, te escuchamos. Aquí estoy. Sabés que estaba mirando, porque tengo abierta frente la computadora, estaba mirando Facebook y yo todos los días subo algo en la fanpage que está mi nombre. y ayer subí una columna de la revista Sofía para la cual escribo hace muy muchos años y el título es ¿Serás criticado? ¿Y qué? Y veo que tiene 267 veces compartida y 49 comentarios. O sea que ahí también vamos debatiendo esos temas. ¿Qué pasa con el ser criticado? El miedo, el ser criticado como señal de no ser querido, que no siempre lo es. Pero me iría a esto que, o sea que, para ir a tu pregunta, ¿no? Y ir yendo siempre en el camino que señala Natalia. La práctica es práctica de que cuando ella dice si alcanza con la práctica. Todas las prácticas de oriente que trae la psicología transpersonal apuntan a ir logrando fortaleza interna. Y la fortaleza interna no es volverse de hierro o insensible. Por el contrario, en la medida en que una persona va sabiendo quién es esa persona, va teniendo, para esa persona va teniendo menos repercusión en su estructura psíquica la crítica de los demás o el desquerimiento de los demás. Inclusive el descreimiento de los demás. Duele, duelamos, cerramos. O sea que el ciclo del dejar de ser querido produce, a ver, el dejar de ser querido genera un ciclo de duelo y ese ciclo tiene que cerrarse. Y en algún momento la verdad es que se cierra. Se cierra con un padre que no nos ha querido, se cierra con hermanos que no nos han querido, se cierra con parejas, con hijos. He visto campeonas, campeonas emocionales, poder cerrar el duelo por un hijo que no te quiere y que no te quiere ver y que no. Esto sucede, es un fenómeno actual muy usual, la desmadración, sobre todo con madres, con padres también y hay madres que no han vuelto a ver a sus hijos que a veces hasta es más difícil que muerto. O sea, está muerto pero está en el planeta y elige no verle. Entonces, ¿se puede hacer fortaleza de eso? Sí, lo que yo he visto es campeones de la fortaleza y del saber qué pena se pierde esta madre, ¿no? O se pierde este padre, ese hijo. Entonces, pero no de un modo egoico. Entonces, todo apunta a ir en nosotros desarrollando diría dos cosas, estabilidad emocional y fortaleza interior, la capacidad de seguir adelante aunque vayamos perdiendo por el camino gente que nos quería así como perdemos gente que se muere y así como nosotros mismos a veces tenemos el duelo de dejar de querer a alguien. a muchos nos ha pasado de separarnos en pareja porque el amor eros, digamos, el amor de pareja se había terminado y había quedado un cariño de amistad pero ese cariño de amistad si nos quedamos al otro le duele porque el otro quiere otra cosa. Entonces, tenemos que duelar el sentir que no queremos más al otro no como pareja y no se puede otro vínculo porque le dolemos más. entonces el único bien posible es retirarnos de su vida. A veces se puede recuperar una amistad años después a mí me ha pasado pero bueno en el medio tenemos que duelar que hemos dejado de querer. Lo cierto es que hemos dejado de querer porque como decías recién hay cariños quereres que tienen un ciclo y hay un momento en que nos damos cuenta de que no sentimos lo que sentíamos antes en una amistad que nos aburre o que teníamos muchas proyecciones sobre esa persona o es decir la veíamos como no era y ahora que la vemos como es y que tiene un rasgo donde nos desvaloriza todo el tiempo o donde nos quiere controlar o donde lo que fuere o nos damos cuenta que no nos gusta tanto algo que hemos aguantado demasiado que es lo mal que habla todo el tiempo de todo el mundo entonces me cansé o que se queja todo el tiempo y la verdad que me cansa y hay un momento en donde uno piensa me gustaría ir a ver a Teresita y después uno piensa y la verdad que la mitad del tiempo se queja me cansa me carga la verdad no estoy esta semana para Teresita entonces me quedo sola prendo la tele o voy a me leo un libro o voy con otra persona y hay un momento en donde nos damos cuenta que no tenemos ganas de volver a verla que es muy buena pero no la verdad que no entonces en algún momento uno puede decir la verdad es que me cansa tu queja y a lo mejor le haremos un gran bien creo que siempre es mejor si vamos a cerrar un ciclo de un vínculo explicarle al otro por qué si hay espacio si hay espacio es que a lo mejor el otro es peligroso y mejor es salir corriendo y llamar a 144 al número de violencia de género y no hay ninguna explicación que dar sino poner la vida a salvo pero en esto de que hay cariños que cumplen un ciclo sí a veces cumplen un ciclo inclusive porque las dos personas crecieron diferentes entonces a alguien a uno de los dos se le ha despertado el ansia de conocimiento de un montón de cosas y las va aprendiendo y desea hablar de esas cosas y el otro solo quiere mirar fútbol o la otra solo quiere hablar de modas o de no sé si el nene eructó o no eructó qué sé yo y aburre entonces sí se pueden cerrar ciclos de cariño o puede quedar achicadito el cariño como decir la verdad es que yo la aprecio mucho aprecio mucho hemos sido muy amigas pero bueno la vida fue yendo para otro lado fuimos yendo para otro lado donde me gustaría hacer foco como redondeando nuestro tiempo de hoy en relación a este tema es la importancia que tiene volverse fuerte la importancia que tiene pararse y decir eso no es un círculo eso es un óvalo profesor o sea no sé por qué todos ven y hay veces en que la verdad es que no se trata de un experimento social uno podría vivir en un país donde todo el mundo votó a una persona que a todas luces es un horror pero sin embargo no hay con quien hablar al respecto y bueno inclusive amigos muy amigos dicen que eso es maravilloso yo me imagino para ponerlo lejos simplemente ser estadounidense y tener amigos que han votado a Trump por ejemplo y que volverían a votarlo además entonces pucha eso no es un no es un bómalo es un círculo está por todos lados la prueba de que es un círculo entonces bueno uno a lo mejor tendría que seguir siendo amigo de alguien que ha votado a Trump por decirlo que es trumpista entonces bueno que está viendo y está viendo uno va un círculo donde no lo hay y yo no puedo cambiarle la cabeza hay veces en que eso es innegociable y rompe el vínculo cualquiera de estas disonancias y otras veces es aceptar que tenemos diferencias políticas por ejemplo pero como hemos dicho otras veces tenemos tantas uniones en tantas cosas que no me importa prefiero tomar lo que está a mi alcance vuelvo al tema de Natalia hace falta diría que cuando decimos hay que madurar la madurez emocional entre otras cosas consta de ser capaz de ser de concebir dejar de ser querido es decir ser capaz de no negociar lo innegociable para ser querido porque ahí vamos a lograr una paradoja nos va una doble paradoja mira yo para que Juan me quiera me recontradapto voto que vota Juan aprendo de rugby porque a Juan le encanta el rugby etcétera 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 ahí van a pasar dos cosas hay un momento donde a Juan no le gusta que yo hable por radio entonces dejo de hacer la columna de radio tampoco le gusta que yo sea psicóloga o que hable tanto o que esté por todas partes o que escriba y yo voy dejando de escribir y yo voy entonces van a pasar dos cosas primero que yo voy a dejar de quererme a mí me voy a resultar aborrecible porque voy a estar siendo infiel a mí desleal conmigo que soy la primera amiga que tuve y la última que voy a necesitar tener porque yo voy a morir conmigo y segundo Juan me va a aborrecer Juan me va a parecer le voy a parecer asquerosamente detestable o sea que a ninguna persona de bien le puede caer bien alguien que está mendicante de amor alguien que renuncia a sí mismo con tal de darme el gusto hay una perra de mamá calla que ahora no tiene más este hábito pero lo tenía es una perra muy viejita les cuento a todos está cieguita y curiosamente ahora que está vieja y ciega está más segura de sí cuando yo entraba antes lo que calla hacía era echarse panza arriba pero no para que le acariciara era como diciendo no me pegues no me pegues entonces cerraba los ojos y apretaba los dientes y me ofrecía la panza como para decir bueno si me pegas me la voy a aguantar se ve que le habría pasado algo porque como todos los perros de mamá son juntados de la calle vendría de su historia cuando un humano está así mendicante de quédeme quédeme por favor por favor quédeme no me deje por favor por favor eso no genera cariño genera de última lástima ni siquiera sana compasión y si uno elige entre sus cariños rara vez va a elegir alguien a quien tenerle lástima o sea que Juan por ahí me tira una migaja de cariño cómo estás cómo te fue etcétera pero no se va a forjar algo muy bonito entonces ese gesto con nadie rebajarnos para ser queridos con nadie y ahí es donde está el punto si la práctica no alcanza que es la práctica del autofortalecimiento la práctica de conocerse a uno mismo y centrarse en el propio eje y decir esto soy aunque no me quieran aunque quede sola esto soy como decíamos la otra vez beberé la cicuta como Sócrates pero eso es un óvalo o sea esto soy esta es mi vocación no les gusta esta es mi vocación o lo que fuere esta es mi vida mi vida no es opinable por ahí hay alguna columna sobre eso entonces ahí vamos a encontrar a alguien que tiene la fortaleza y la convicción de su propio valor porque lo ha la conquistado pero como decías antes Rosita a veces experiencias muy duras nos hacen tambalear en esa convicción y ahí hace falta un buen psicólogo un buen counselor hace falta alguien que nos ayude a fortalecernos en mi caso como persona sin mis dos terapeutas porque antes de Patricia que es mi actual terapeuta estuvo Marta Marta en mi vida Marta Villalba terapeuta sistémica me ayudó muchísimo en un tiempo muy difícil y me ayudó a salir de un sistema familiar en donde yo digamos no generado por mi donde yo estaba en pareja que tenía sus hijos y su sistema familiar y era todo muy 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 difícil y él era muy difícil y yo había negociado cosas no negociables y tuve que recuperar una amistad que había perdido que era con Virginia Gawain o sea cuando uno ha roto consigo mismo la tristeza es infinita pero uno no sabe que es eso lo que le está pasando la tristeza no es que Juan no te quiera la tristeza es que has dejado de quererte a vos o sea que hay una pérdida de amistad que es la única que necesitamos para el resto de la vida esa es justamente la que nos vuelve fuertes para duelar esos ciclos en que el cariño se acabó o nunca se pudo gestar y seguir adelante y a partir de eso encontrar a las personas adecuadas que si nos eligen como somos eso es más o menos Rosita querés redondearlo vos por favor pensé en el entrenamiento o en la tonificación de un músculo a modo no es cierto de nuestras emociones como para poder enfrentar cualquier situación que nos toque vivir en cuanto a lo afectivo ¿no? totalmente está muy linda esa expresión tonificar hay un cuento que es muy lindo que se me se me vino a la memoria ahora ¿viste? así como en el cristianismo están las parábolas que cuenta Jesús que son tan tan lindas en cada tradición hay cuentos hay cuentos taoístas hay cuentos sufis hay mitología que también son cuentos son metáforas y hay un cuento de la India anda a saber de qué tradición en donde un discípulo le plantea al maestro cuidado aviso que los maestros de occidente conozco uno y he conocido millones de pseudo maestros o por lo menos miles seguro Rosita o los he conocido personalmente o los he conocido por sus malos efectos en sus entre comillas discípulos pobrecitos y a mí también me ha tocado los maestros truchos como decimos en Argentina falsos en este caso imaginemos un maestro real porque los hay en oriente y el discípulo va con este dilema que Natalia plantea y básicamente lo que el maestro advierte es la la no comprensión del propio valor entonces el maestro le dice bueno necesito te voy a dar este encargue necesito que andes por durante tres 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 lunas o sea que serían más o menos tres meses andes por todas las ciudades cercanas hasta que encuentres alguien que te dé un buen precio por este este anillo y le da un anillo cuando te den el mejor precio de todos modos no lo vendas pero necesito que averigües entonces el discípulo simplemente va y donde por donde vaya le ofrecen tres rupias dos rupias nada sigue yendo de ciudad en ciudad haciendo algo tonto para él porque la verdad a la décima opinión era obvio que el anillo no valía nada entonces sin embargo eran tres tres meses tres lunas tres meses de 28 días hasta que llega a un lugar donde ve un viejito 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 que vendía antigüedades y cosas extrañas y saumadores y cosas que no había visto en otros lugares entonces se acerca y dice por las dudas le pregunto a este señor anciano porque en Oriente se respeta la sabiduría y la vejez entonces le dice señor necesito saber cuánto usted me daría por este anillo y observa cómo al anciano se le encienden los ojos y dice santo cielo hacía por lo menos 50 años que no veía una piedra de esta naturaleza esta es una piedra muy rara muy rara muy rara y el metal de este anillo no es un solo metal son dos metales pero esta piedra no se consigue porque es una piedra volcánica que altísimas temperaturas y le explica todo al muchacho porque no quiere ganar dinero quiere explicarle al muchacho el valor de ese anillo y le dice lo siento yo no tendría el dinero para comprártelo pero si lo tuviera si yo fuera un hombre rico y decente y he sido un hombre decente pero no rico yo tendría que darte por él por lo menos 50 mil rupias o sea que ten mucho cuidado donde lo guardas si es una herencia de tu familia lo que sea y no te aflijas si ves que mucha gente te ofrece poco porque la mayoría no sabe qué es esa piedra creo que somos somos ese anillo y somos sobre todo ese discípulo que ahí va con el anillo y adentro está el maestro que sabe de nuestro valor pero no le creemos les creemos más a todos los que dicen más que dos tres rupias no has de valer entonces para poder llegar a eso en lo personal mi camino fue mucho trabajo para no tener flácido el espíritu mucho trabajo cotidiano y en la parte que yo no pude la ayuda de mis terapeutas y de seres queridos que me demostraron que me querían por como yo era y no que no me querían por lo que yo no era así que bueno entre ellos estás vos así que gracias me gustó me gustó la tipo parábola si se le puede llamar así cuento historia me encantó me encantó nadie sabe exactamente ¿no? lo que uno lleva de valor adentro sí exactamente exactamente aprovecharía Rosita para ponderar el valor de la gente mayor el valor de la gente mayor porque yo veo ahí yo la veo a mamá que ella si estuviera acá lo diría todo lo que yo hice para querer una amiguita de ser querida y una huérfana maltratada por su padre abandonada y claro buscó migajas de amor donde no lo había hasta que fue encontrando amor verdadero de muchas maneras entre ellas mi padre por supuesto entonces hoy en día ella comprende lo que significa dejar de ser querida o no ser elegida entonces le duele claro que le duele si alguien deja de quererla pero no muere por eso ni cambiaría su manera de ser negociando lo innegociable para que la quiera qué sé yo mi primo Néstor no sé por decir algo nada listo es más diría Natalia que hay gente que nos hace el honor de no querernos y agradezco muchísimo aprovecho para agradecer muchísimo a los que han dejado de quererme y me han demostrado no por eso sino por otras cosas de decir qué bueno que esta persona se fue de mi vida qué bueno qué bueno me alegra muchísimo evidentemente muestra que yo estaba tan baja en mi valoración de mi anillo y de mi piedra y de mí misma que yo creía que eso era dos rupias de cariño todo lo que me decía así que bueno cuando han vuelto a buscar mi cariño la verdad que yo he dicho no gracias no vivo más se de cuenta que me mudé de planeta así que bueno Rosita gracias corazón por este espacio a vos Virginia muchísimas gracias gracias a Natalia y a toda la gente que constantemente nos envía diferentes temas gracias gracias por la paciencia a quienes esperan porque solo se puede elegir uno gracias a quienes son nuestros escuchantes gracias Natalia y gracias a quienes hacen este programa que son nuestros escuchantes vos Rosita Hernández de mi corazón Chiqui que está ahí tocando las palanquitas y atendiendo el teléfono y Mario Luis Gawel que se ocupa de todo lo que es la edición posterior de sonido y luego todo el equipo del centro que se ocupa de que y les cuento están todas las columnas en Spotify y en YouTube en YouTube ustedes googleen el tema que les interesa y a lo mejor lo encuentran bueno y sigan mandando temas que siempre son bienvenidos gracias hasta la próxima corazón hasta la próxima hasta la próxima a todos que tengas buen día un beso muy grande igualmente Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires quien quiera enviar algún tema para ser tratado por ella podrá comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18